Quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero, quiero que te dejes llevar por un momento Sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo Mueve tu cintura, que rico, muévete nena Hoy quiero, quiero que me digas que sí, si no desespero Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Sabes bien que se acelera mi corazón contigo Y otra vez estoy bailando al ritmo de tus vestidos Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar Hoy quiero estar junto a ti y ya no te pido más Vamos, vamos, vamos Vamos Carlos, vamos Vamos, vamos Entra al costado No, no No, no No, no No, no 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 Yeah No 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 ¡Aplausos! ¡Buenosishaos, Aburrase! ¡Buenos위ه! ¡Golí, válenlo, córrerla! ¡Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, ¡kota! ¡Kota! ¡Apaquee, ataquee! ¡Sácalo, sácalo! ¡Buenosي,iganos! ¡Ven, vayan. El juego. Exacto. ¡Bien complete! ¡Sa nosotros, papá! ¡L letzten el bumbut! ¡Ven! Aquí. Ahí está, subo eso. A este lado. La grande. A los buenos.